Y si de promociones y beneficios se trata, ¿por qué no hacerlo pensando en nuestra piel? Buenas tardes Roxana, como primera medida le queremos saludar a Farmacia Peatonal por sus 16 años que están cumpliendo en esta oportunidad. Y esta semana Rock le va a presentar el nuevo anticelulítico en su renovada estuche y packaging. Y vamos a hablar también de la línea Solares, en todas sus presentaciones como novedad, Rock presenta la protección 50, que es su máxima protección, para pieles grasas, para pieles con manchas, para proteger las manchas y para pieles normales. Sobre todo en corriente, que la incidencia solar es muy fuerte, siempre hay que andar con un buen protector. Siempre hay que andar con protección, sobre todo en la cara, protección 50. Yo siempre digo que lo que hace que un regalo sea bueno es la utilidad, ¿por qué no ir pensando en un regalo para el Día de la Madre con alguno de estos dos productos? Para el Día de la Madre exactamente, el anticelulítico que tiene la tecnología THP, que es un reafirmante aparte. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Los esperamos en Farmacia Peatonal con todas las promociones que están llegando ya los cofres para el Día de la Madre. ¡Gracias!